Y yo sí le propongo que me pongo a su disposición para que lidere un frente común para poder llegar al gobierno nacional. Yo pienso que usted y este consejo tiene el liderazgo y la gallardía de liderar un frente que convoque a todas las fuerzas vivas, productivas, políticas y sociales del municipio de Arauca y del departamento de Arauca para que le demos un documento de respaldo al presidente de la república solicitándole no solamente el acompañamiento en seguridad e inteligencia para poder permear estos ataques, sino que llegó el momento alcalde de que el país le abra al proceso de paz un capítulo independiente para el departamento de Arauca. Yo pienso que si logramos un documento donde lo firmemos toda la dirigencia del departamento o si no la dirigencia del municipio, los ganaderos, los comerciantes y las fuerzas vivas y sociales como hace un año se propuso y no tuvo eco en su momento y exigirle de que abramos un capítulo. No va a ser el alcalde, no va a ser el gobernador, no va a ser un concejal, no va a ser la crítica retórica de que la insurgencia tiene presencia, lo que va a cambiar el rumbo de ese territorio. Va a ser una acción que tenga eco nacional, que si nos corresponde salir a todos a medios nacionales, que nos corresponde ir a hacer un plantón en Bogotá a la Casa de Nariño para que nos escuchen, nos corresponde. Recuerdo que hace mucho tiempo, quien hoy es gobernador de Boyacá, caminamos por la educación desde Boyacá hasta Bogotá y nos decían locos y 15 días después se retiraba una reforma a la educación que tenía los votos suficientes para que se aprobara. A veces hay cosas imposibles que parecen imposibles pero no lo son y nos corresponde liderar eso alcalde y si sea bien usted lo tiene, hacerlo, yo sé que aquí va a contar con casi si no es todos los concejales y los sectores sociales y políticos. Acá no es pelear y desafiar a las guerrillas, aquí no es pelear y desafiar a los sectores que piensan diferente. Aquí es decirle al gobierno nacional que no tenemos las herramientas ni económicas, ni militares, ni políticas para llegar a un consenso en la armonización de una paz que Arauca requiere y que el país no puede seguir juzgando la guerra del territorio como se piensa o se juzga en el Catatumbo, en Antioquia, en el Valle, porque es que Arauca tiene una célula supremamente importante para poder renacer la guerra que hoy se irriga por todo el territorio nacional. Por eso es decirle necesitamos construir una paz estable, una paz duradera, pero una paz con justicia social y no es solamente que el Estado y el señor presidente quiera convocar a la proyección de parar los fusiles, sino que necesitamos inversión social para mitigar que nuestros niños, jóvenes y adolescentes sigan alimentando la guerra en este país y más en el territorio. Por eso, alcalde, yo creo que llegó ese momento y no es pelear con los grupos al margen de la ley. Es decirle que Arauca tiene un escenario especial que tiene que tener un capítulo independiente en la construcción del proceso de paz nacional y que adherente a eso después nos unifiquemos en el documento final que es lo que busca el gobierno para que la paz se pueda firmar. Que cuando hay un social juego a nivel nacional, quienes sufren son los territorios nacionales, como se decía antiguamente, los territorios más alejados, como lo es Arauca. Porque si hoy pusieran una bomba en el Nogal, como hace mucho tiempo, muy seguramente el país estuviese volcado a buscar una solución, pero como es un territorio olvidado de gente que no alza la voz por miedo, pues simplemente nos han hecho a un lado y hacen caso omiso como si fuera un atentado más y no podemos permitir que el derramamiento de sangre en Arauca se convierta en lo normal. Gracias por ver el video.